Centro de Campas, al área, el primer palo, el despeque, el balón vivo, rebote, impacto, la pelota viva, cabezazo, gol! 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 Del Deportes, Dalimas, sí, señoras y señores, cabezazo contra el piso y adentro, la empujan en última instancia, rebotes van, rebotes vienen, alguien que la empuje, alguien que la meta, se salvaron un montón de veces y creo que Mosquera es el último que la toca, señoras y señores, apareció el primer domicilio, tras tantos rebotes, el cabezazo para mandarla adentro, señoras y señores, ahora, Tolima tiene uno, Atlético Nacional cero, en la pantalla de Wispon más, Sergio Mosquera dice que, Tolima uno, Nacional cero, Carlos Antonio Vélez! Se da cuenta porque es que hay que respetar la estadística, del minuto 30 al minuto 45 es cuando más goles le hacen a Nacional, ahí le acaban de hacer un gol, De Prera ahora quien a Campas corre, Campas le ganaron a Oliveira, sigue Campas en el área, esto vale, pase de la vida, tutu 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 toma, gol! ¡Gol, Ramírez! ¡Gol, Gustavo! ¡Gol, del Deportes Tolima! Con ustedes, Gustavo, Adrián, Ramírez. La pesadilla del segundo tiempo ha sido Campas. La cantó Carlos Antonio todo el tiempo, dijo, va a quedar muy libre y va a hacer daño. Y quedó libre e hizo daño el pase de la vida, porque un gol es vida en el fútbol profesional colombiano. Ramírez dice que Tolima tiene dos en la Liga de Play, Nacional cero. Señoras y señores, por Wisporn más, Carlos Antonio Vélez lo analiza. Bueno, Oliveira lo que había hecho muy bien sacando la pelota de la raya, aquí lo hizo muy mal en este duelo. Parecía un jueguito de muñecas, mire. No, tiene que ir con firmeza, con absoluta convicción y más conociendo el paciente. Si al frente tiene un jugador habilidoso, un jugador, además, morrudito, es bajito. Pero levanta la pelota, Danovis va arriba, pone en el cuerpo, será saque de portería para el Deportes Tolima. Ya va a sacar el arquero y le duele algo a Harlan Barrera. Sí que me pegaron una cinta aquí. Bueno. Ay, Dios. Terrible, ¿no? Esto es terrible. Sí. Ah, sí, se encuentra. Estas cintas que le pegan a uno para... Hay que decirle a la gente, a uno le pegan unas cintas para los micrófonos y los audífonos, ¿no? Y son tan pegajosas que uno tres días después las encuentra en el baño. Bueno, se va a despejar el balón. Sí, qué horror. Va a despejar Montero. Abrazo Luis Felipe Lucero también que se reportó hoy. Tanta gente, gracias a todos los colombianos. Qué horror. Ahí está Ángel Tomás. 95 de partido. El árbitro todavía no termina, ahora sí, ¿o qué? A ver. Vamos a decir que tiene que revisar el tiempo también con el VAR. Están revisando la última acción con Harlan Barrera. El del área. Perdón, la jugada del área. Sí. ¿Lo termina? VAR. VAR, vea usted sobre el final con la que nos apareció el partido. Pues sí hay penalti y hay gol en cuadra. Nacional ha marcado nueve de los 26 goles en los últimos minutos, entre el minuto 75 y el 90. Mire que a Millonario le marcó un gol en la última jugada. Junior, muy cerquita del final. Ha estado logrando goles en los remates. Si es que lo ve como penal. Yo la verdad no me acuerdo de esa jugada. Vi que él se agarró la cara y se tiró al piso. Pero como la simulación es de todos los días, de todos los partidos, de todos los equipos. No voy a decir de todos los jugadores, pero sí de mucha gente. Bueno, ahí está. A ver. Salta con el brazo puesto. Mosquera, Sergio. Tiene amarilla Mosquera también, ¿no? Sí. Tiene amarilla. Le da un golpe. Va a pitar el penalti. Arbitro. Pita. Penal. Penal a favor de Atlético Nacional sobre el minuto 96. Y será penal. Entonces, para el equipo verdulaga. ¿A usted le padeció penal? Lo debatimos en el show. Ah, saque largo. Pues sí, saca el brazo. Para mí sí. Le adelanto, porque mañana no hay show. Para mí sí. Usted lo que quiere es descontar uno, ¿eh? Eso es lo que usted quiere. No, descontar dos, porque usted dijo que el de Libera era gol. No, no, no. Pero acabo de consultar el Vardy aquí y dice que no. Ay, sí, claro. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, penal, Pito, el árbitro. Eh, ya sí, la muy delgadita. Bueno. Sí. Sí. Bueno. No, tiene razón el Tolín. Pienso. Ay, penal para Atlético Nacional. Igual será, perdón, anecdótico por el resultado, porque esto es la última acción del juego. Sí, pero. Claro. Ah, la diferencia de gol dice aquí y campo, sí. De todas maneras, uno tiene tres, el otro tiene once. Ahora, pues. Va a pegar Perea. Sí. Va a pegar Perea, sí. Atención. Perea. Hayson. Autorizará el árbitro. Preparen. Apunten. Fue. Gol. Gol. De Atlético Nacional. Con ustedes, Gayson. Perea, tiro penal. Adivinó el palo, Montero. Pero inatajable. Sobre el final del comproviso y se ha escrito la historia. Tolima 2. Nacional 1. En la pantalla de Wisporn. Más, Carlos Antonio Valle, el último. Terminó esto. Digamos que bien cobrado, ¿no? Me queda la sensación que fue generosa decisión del juez. Igual cualquiera lo puede interpretar. Gracias por ver el video.